Almadelia Murillo de la Cruz, Morena de mi Corazón, amorcita y esposita mía. Qué rico que estés aquí para platicar, además de un libro tan irreverente y tan maldito como este. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Es mi placer, mi privilegio hablar contigo. Nos queremos, nos entendemos. Y lo que sea que tú me pidas, yo digo sí. Matrimonio incluido. Matrimonio incluido, como ya hemos ejecutado varias veces. Varias veces sin divorciarnos. Esa es la mejor relación. Muy bueno. Oye, vamos a hablar hoy de este libro, Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito, publicado por Alfaguara en 2020. Y que es una delicia de irreverencia, de humor negro, de lo que no debe decirse, ni pensarse, ni hacerse. Son 20 cuentos, cada uno con un título mejor que el anterior. Quiero leer algunos. Lady Gargajo, el dedo de Dior, no de Dior, sino de Dior, de la marca Dior. Herido, de la marca Dior, perdón, B, el inconsciente. Herido Dios. Y este que no dice mucho, pero el cuento es todo. Jackie, pero Jackie por Jackie la destripadora. Son efectivamente de maldad y uno que otro maldito. Yo diría maldito y alguno que otro de maldad. Pero yo quisiera antes que nada preguntarte, ¿Cómo acercarte desde una posición de humor irreverente para revelar qué? Estoy pensando, por ejemplo, en los personajes femeninos. Está esta mujer ejecutiva que es suplida, se va a una incapacidad por embarazo y es suplida por una compañera. Y cuando regresa se da cuenta que ya la compañera le comió el mandado y saca su lado más salvaje. O Lucía, la del dedo de Dior, que se siente poderosa con un abrigo. Es decir, estas condiciones que tradicionalmente las mujeres, y bueno, está la propia Jackie, que administra muy bien su spot. Estas condiciones que a las mujeres tradicionalmente nos habían subcolocado, digamos, nos habían puesto en una posición de inferioridad, tú haces que las personajes de tus cuentos de pronto giren. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo llegaste a ese lugar, digamos? Ay, qué bien que lo notes y que lo digas, porque sí tenía la intención de que esta vez las mujeres fueran protagonistas del mal, ¿sabes? No la acompañante, no la mujer del asesino, no la madre del asesino, sino ellas, las que tienen, tenemos esa gota de maldad que puede germinar y llegar a lugares insospechados. Y creo que la literatura nos debe, ¿no? Más y más relatos y más y más personajes femeninos que hagan esto, que se atrevan, que... Por ejemplo, mientras la citabas, fíjate que yo pensé que te ibas a referir a la parte sexual, ¿no? También, pero... Pero están todas erotizadas, ¿no? Lucía se masturba porque su jefe le dio la mano y tiene el olor del perfume y se muere por el tipo y se encierra en el baño, ¿no? O la propia Jackie, que sale con un placer mientras va en la bicicleta y regándose el clítoris. Y tiene que parar porque está teniendo casi un orgasmo, ¿no? Eso existe, Julia, tú y yo lo sabemos. Hay que lucubrar demasiadas fantasías. Las mujeres tenemos cuerpo, somos seres deseantes, somos muy sexuales, pensamos en sexo tanto como en los hombres, ¿no? Con otros matices, pero pues había que contarlo. Y también somos capaces, en efecto, de cometer las peores atrocidades. Pues nada, había que contarlo, eso está ahí. O sea, esa es una realidad también digna de relatarse, me parece. Y esto viene muy bien para esta entrevista que es parte de Nosotros Hablamos para la revista Este País. Somos mujeres dialogando con mujeres desde la creación artística y desde el ojo descolocado. No tendría que ser descolocado, pero lo es, porque tradicionalmente las mujeres hemos sido el objeto observado por un sujeto masculino. El hombre observa, la mujer es observada. Y así nos acostumbraron las artes, los medios, en fin. Y de unos años, no muchos, para acá, las mujeres nos hemos colocado en una posición de observar. Observar al hombre, pero también observarnos a nosotras mismas y decir qué es lo que vemos en nosotras. Y estas personajes tuyas son fascinantes por eso, porque son cabroncitas, son divertidas, son sexosas, son vengativas. La venganza atraviesa prácticamente todo el libro de punta a punta y hace que se disfruten mucho los cuentos. No sé qué les pasará, y eso me gustaría saberlo, no sé si tú lo sabes, qué les pasará a los lectores hombres. Supongo que se sorprenden y dicen, no, no, así no es la cosa, no, no. Yo pienso que las mujeres son madrecitas santas y buenas. No sé qué piensan ellos, pero para nosotras, para una mujer de hoy, sí es muy revelador. Claro, eso es exactamente lo que a mí me gustaría hacer o lo que me gustaría pensar. Y tienes, por ejemplo, también un cuento muy sorprendente dentro del trabajo que conozco, y es El agua encuentra su cauce. Donde, no voy a espoilear, pero donde una ciudad entera que bebe agua, se suelta a llorar desconsolada por los niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres, que son arrojados a sus canales. Hay un tono fantástico ahí, que en general no tienes tú. A mí me sorprendió porque dije, ah, caray, esto no se lo conocía, Almadel. En general te mueves en un registro más bien realista. Y yo quiero preguntarte, ¿qué te dio ese tono? ¿Por qué acudiste a ese registro fantástico para tocar un tema que tú has abordado mucho? Te ocupa y te preocupa en tus columnas, en tus tweets, en todo lo que escribes, en tus propios libros publicados. ¿Qué te dio este tono fantástico que te interesó explorarlo para abordar la violencia? Primero, el género. Yo creo que si algo tiene de maravilloso el cuento es que puedes permitirte cualquier premisa y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que es uno de los géneros más lúdicos y donde más las escritoras y los escritores podemos darnos permiso de escribir desde este lugar infantil, con una imaginación que llegue hasta sus últimas consecuencias. Primero por el formato y después porque en efecto pues es un tema, Julia, en este país lo señalas bien, tan doloroso, a veces tan desesperante que te deja como con la sensación de no hay nada que hacer, ¿no? Como si fuera un destino infranqueable que se vivan este tipo de tragedias. Entonces cuando llegas como a ese tope de la razón, como que yo me encontré con el pensamiento mágico, ¿no? Con esta posibilidad de una suerte de justicia poética donde si no es en el orden de las cosas que en la realidad conocemos, entonces en otra realidad, creyendo en otras posibilidades, sí podría ocurrir esta especie de justicia poética, ¿no? Entrecomillándolo porque no es la única manera de leerlo. Entonces esta ciudad, digamos, lacustre, este tema del agua en los habitantes de la Ciudad de México, me parece que tiene en nosotros más peso emocional del que alcanzamos a registrar. Entonces quería un poco jugar a eso. Los sistemas de agua que nos permiten beber agua potable, pues al final están consumiendo de nuestros ríos y nuestros lagos. Y nada, me imaginé eso, me imaginé una epidemia de tristeza, como esta venganza para cobrar la indiferencia, donde además puedo tomar agua yo, pero puede tomar agua un ministro que vive en una zona para mí inalcanzable, pero puede tomar agua una persona que vive en una colonia mucho más popular. Y al final se vuelve justo esto de que el agua encuentra su cauce. También había un poquito esta carga simbólica de las emociones, del llanto. Me di permiso, Julia, como que dije, pues tú juega y llévalo hasta donde quieras y vos nos resultó en eso. Y es uno de mis cuentos que más cariño le tengo, la verdad. Dices algo nuevo sobre la violencia, que no hemos leído, oído o escrito sobre la violencia. La desesperación, la desolación que nos provoca, el enojo. Al abordarlo desde este lugar fantástico, digamos, me parece que le das otras connotaciones, otros matices, nuevos sonidos, perfumes, no sé, das otro acercamiento. Y eso me parece muy afortunado, creo que funciona muy bien. Si hubiera sido un cuento mucho más realista, pues ya hemos leído mucho de eso. Llega un punto donde querámoslo o no, se nos hace la piel más gruesa. Hacemos una suerte de callo por protección, por supervivencia. Acabas de mencionar algo que quería preguntarte, sobre el cuento. El cuento como un género que has visitado, este es, si no me equivoco, tu segundo libro de cuentos, después de la más de casa. Y además, paréntesis, quienes leyeron El Niño que Fuimos, recordarán una epidemia de llanto que me permitió de inmediato cuando estaba leyendo ese cuento, fui por El Niño que Fuimos, porque ese pasaje, recuerdo que en su momento lo comenté contigo, que me pareció también espeluznantemente bueno. ¿Cómo es para ti que has tenido un gran éxito de lectores y de crítica sobre novelas, como El Niño que Fuimos y Las Noches Habitadas? ¿Cómo es regresar al cuento, un género tradicionalmente minusvaluado, que se considera más femenino, pero tenemos a Juan Rulfo, que no necesariamente lo avala. ¿Cómo es volver al cuento para ti después de dos novelas que funcionaron tan, tan bien? Claro, gracias. Oye, tenemos a Juan Rulfo y a Borges y a Cortázar. Yo creo que la literatura latinoamericana se sustenta en el cuento. Digamos, los narradores y las narradoras, Elena Garro, Inés Arredondo, que le dan cuerpo a la literatura latinoamericana, son narradores y narradoras de cuento. A mí me encanta escribir cuentos, Julia, me encanta, me divierte, me gusta la potencia a la que te obliga a la brevedad, ¿no? A que en pocas páginas cuentes algo que deje una huella, que cuente una historia, que retrate a un personaje. O sea, el cuento es demandante en ese sentido, ¿no? Pero me fascina. También porque sí hay una parte de mí en la que yo sigo teniendo como seis años. Ok. Y de veras tengo una imaginación, me da como pena, pues ya no cuento las cosas que me imagino o los sueños que tengo, pero el cuento me permite entonces darle salida a esto, ¿no? O sea, imaginarme una mesa que siente y que está enamorada y que le pasan cosas, ¿no? Yo me imagino muchas cosas todo el tiempo. O me imagino eso, a ver, metes la mano al abrigo que compraste y hay un dedo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Y así. Entonces me gusta porque le da salida a la imaginación, me gusta mucho por la brevedad y también creo que está en mi origen. Mi primer libro, en efecto, es un librito de cuentos, Damas de Casa, que además, digamos, donde yo más o menos me atreví a ventilar lo que escribía fue en un taller con Óscar de la Borbolla, a quien conoces, conocemos. Claro, queremos. Queremos muchísimo. Óscar es un gran maestro porque no pretende serlo. ¿Sabes? Qué importante lo que dices, ¿eh? Y justo en su taller de cuento que yo tomaba en esta librería cafetería del péndulo, pues digamos que fue como mi primer asombro con la escritura, ya como adulta. Entonces el cuento tiene mi corazón. O sea, me gusta volver, me gusta el formato, la brevedad. Tengo un archivo de Word con mil viñetas de ideas para cuentos. Siempre estoy pensando en eso. ¿Se vende menos, se lee menos el cuento hoy día en México, en Hispanoamérica? Ya no tanto, ¿eh? Un poco al hablarlo con mi editora, Mayra González, a quien quiero muchísimo. Sí me dijo, bueno, vámonos con cuidado. Un abrazo, Mayra. La adoramos. Pero fíjate que el mismo número de ejemplares que vendió el niño que fuimos en su primer año, los vendieron estos cuentos. Entonces, digamos, siendo ese mi referente, creo que no. Y también creo que están otras cuentistas y otros cuentistas empezando a sacar de nuevo a flote, ¿no? El género. Y sí, se espera menos, digamos, quizás se le sigue considerando un género menor. Pero la gente lee, ¿eh? O sea, sí hay, sí. Creo que sí tienes un lado sexy el cuento. Esa narrativa brevecía trae, sobre todo, nuevos lectores. Como que te permite leer un cuento dos, lo dejas, quizás vuelvas después, ¿no? Pero antes de salir un poco del libro que quisiera preguntarte un par de cosas sobre tu vida como escritora, quiero preguntarte, en el libro, volvemos a cuentos de maldad de uno que otro maldito, cuestiones frontalmente dos instituciones que son sacrosantas, intocables y, por lo tanto, qué ganas de verlas en la torre. Una es la maternidad, la mamá de Emiliano y lo castiga metiéndolo entre el colchón y la base de la cama. La mamá de Lucía nunca miró de verdad a su hija, bueno, esa madre ejecutiva que sacó su lado salvaje en cuanto a la maternidad. Y la segunda institución es Dios, la fe, la religión sacrosanta. Este cuento de herido Dios, herido con H, no querido, sino herido Dios, que solo quiere formarse un porro de mota y que lo dejen de estar jodiendo y que además reclama por qué no lo concebimos, por qué no lo creamos, lo diseñamos, más como los dioses griegos, siempre que se me pasaban de fiesta. ¿Qué nos se ha dicho sobre estos dos temas, maternidad y fe o Dios, que te interesa literariamente? Cada vez lo pienso más, Julia, y no sé qué estoy cosechando, no sé más bien qué estoy sembrando y qué voy a cosechar, pero yo tengo muchas ganas de decirles a las mujeres más jóvenes que si no quieren no tienen que ser madres, que no es el sentido último de la existencia y que se abre una posibilidad infinita de cosas si no quieres ser madre. Y lo repito porque el otro mensaje es tan aplastante, Julia. Es apabullante. Es apabullante y es un mensaje milenario repetido una y otra vez, siempre la madre, la santa madrecita, la madre nutricia, la madre sacrificada, la madre que todo lo aguanta, la mujer como vasija. Primero tengo muchas ganas de encontrarle el lado luminoso a la no maternidad porque también se ve como pobrecita, se quedó sola, se quedó sin hijos. Y también quitarles a las que sí son madres esta tiranía de que sean perfectas. Pues son seres humanos con una serie de matices y por eso tenemos a la madre de este cuento que se llama El vampiro de Bed and Breakfast, ¿no? O una que se llama, que es la mamá Carola que tiene a todos sus hijos que terminan volviendo a ella, ¿no? Que además se llaman todos como ella, Carlos, Carla y Carolina, creo. Eso, o sea, hay que burlarnos mucho más y también hay que entrarle con mucha más acidez al tema de la madre, ¿no? Porque pareciera que los hombres están siempre muy lejos de su paternidad y eso les da unas libertades que yo creo que también hay que explorarlas desde el lado de la madre. Y el tema de Dios, bueno, yo me sigo sorprendiendo, Julia, no sé tú, de cómo la gente reacciona y sí se enoja y sí se ofenden, pero yo pasé por una religiosidad tremenda con una madre cristiana evangélica que desde niña me llevó a la iglesia y me hizo leer la Biblia tres veces y entonces también creo que es mi venganza de adulta, ¿no? Mi salida, mi decir, ah, sí, pues mira a Dios. Fíjate cómo me río, ¿no? Porque hay una trampa ahí, ¿no? Dios es la gran muleta de la conciencia, como el gran anestésico de la conciencia, ¿no? Si te volteas a Dios y a lo que Dios dice, pues ya no miras el abismo propio que es donde puedes encontrar cuál es tu conciencia, cuáles son tus límites. Entonces me gusta siempre estar ahí poniendo el dedo en el tema. Y si estás consciente que te vas a condenar, ¿no? Supongo. Ah, sí, ahí te veo. Ahí te veo con un vinito. Exacto. Un Quijote, un Quijote bajo el brazo y un vinito en la otra mano. Seguro, seguro vamos a llegar con Sor Juana, el Quijote. Y vino. Y un vino, por supuesto. Oye, hay un cuento que se llama Manual de la Alimentación Postmoderna, donde el personaje se burla, bueno, más bien tú a través del personaje te burlas de todo, las tarjetas de crédito, la comida vegana, el Starfit, en fin. ¿Cómo evitas dar una moraleja cuando tú misma y yo misma y el 99% de tus lectores estamos ahí, tenemos tarjetas de crédito, buscamos comer sano, pero me parece muy rico, muy osado y por lo mismo muy agradecible que tú te atrevas desde quien eres a cuestionar eso que tú y yo hacemos. ¿Cómo se llega a ese lugar? Pues mira, lo primero es esta disposición a burlarme de mí misma, que vivo para el sistema, para el estatus quo, aunque yo me crea que no. Claro que vivo para el estatus quo porque tengo una tarjeta, tengo un NIP, tengo otra tarjeta, tengo una contraseña, otra contraseña, un estado de cuenta, otro estado de cuenta porque le veo las calorías a lo que como y entonces me doy cuenta cuando me burlo de mí me estoy burlando una generación entera y lo necesitamos, o sea, el humor también es una manera quizá de las más divertidas de hacer crítica y lo que yo quería era eso, pitorrearnos de esto que llamamos calidad de vida que es como una entelequia que a veces nos tiene más atrapados que otra cosa, ¿no? O sea, quiero ver qué puedes hacer sin wifi y sin contraseña y sin plástico, nada, pero en realidad no podrías hacer todo, entonces es un poco ir ahí burlarme de mí y con esta acidez como terminar diciendo bueno, pero ahí estamos todos, ya que llega usted a su casa hermosa, flamante, lo recibe el ronronero del refrigerador. Ya, la vida es perfecta de nuevo. Ahí está, pues eso, me quiero burlar de mí y de los que se quieran burlar de ustedes conmigo, bienvenidos. Pues yo creo que eso lo logras muy bien a través de este libro, logras una complicidad, un enganche, una conexión muy especial, muy, pues desde mi postura como lectora, absolutamente gozosa. Alejándonos un poquito de este libro en particular, pero siguiendo con tu escritura, ¿qué tanto te reconoces en autoras que nos han precedido? En México, María Luisa Puga, La China Mendoza, mencionabas a Inés Arredondo, Elena Garro, Aparo Dávila, en fin, y fuera de México, bueno, o sea, Di Giorgio, Claudia Salispector, Lucia Berlín, que hemos leído las dos en conjunto, en fin, ¿qué tanto te reconoces ahí? ¿Qué tanto sientes que estás haciendo aportaciones que no habían sido tocadas por ellas? Cuando escribo, la verdad, no estoy pensando en el gremio, en si estoy aportando algo nuevo, yo estoy pensando en la historia que quiero contar, la verdad es que es así, porque eso es lo que se disfruta enormemente, pues que ahí donde le diste vida a una mesa empiecen a pasar cosas y así me voy moviendo a la orillita de mi arce, casi siempre empiezo a escribir así y termino, porque mi cuerpo va como ahí, emocionándose con la historia, eso es en lo que yo estoy pensando. Sí sé que soy el resultado de lo que he leído, eso sin duda, y entonces en efecto pues Elena Garro que sería que como a mis 19 que yo la descubrí, dije, pero ¿qué es esto? Esos cuentos, esa potencia narrativa, esa mezcla de ternura con brutalidad que solo ella ya me atrapaba, entonces de Elena Garro la verdad es que vivo enamorada, luego leí también muy joven a Patricia Highsmith y me enamoré de Patricia Highsmith y me la he seguido leyendo y esa maldad pues también como que entró en mí, en sus cuentos misóginos tiene unas formas de asesinato domésticas. Muy recomendable, supongo. Iba a decir que uso y recomiendo pero la verdad no, solo las escribo, pero está ahí pues, o sea, la literatura sí se alimenta de sí misma y lo que escribimos tiene que ver con lo que hemos leído. He leído a Sor Juana también desde siempre, ¿no? Y Sor Juana tiene una potencia y este filo con el que lo cuestiona todo, ya sabes, pero además rimado, pero además con musicalidad, pero además, o sea, siempre ha sido fantástica y cuando me estabas preguntando, no sé por qué, pensé en Amelie Nothomb, a quien leo muchísimo, esto que ella hace que pareciera que es una ególatra que solo escribe de sí misma, pero no, en realidad está también escribiendo sobre un tiempo, sobre una generación, sobre una forma de vida, ¿no? Casi se nos termina el tiempo, pero muy brevemente, vivir de escribir y ser mujer en México, ¿qué puedes comentar? Pues es una aventura kamikaze, ¿no? Es difícil, es una carrera de muchísima resistencia, la verdad es que no hay una igualdad de oportunidades todavía, pero creo que la estamos construyendo y hay que empeñarse en eso y ser mujer en México es resistir, ¿no? Además, escribir y ser mujer es un ejercicio de exposición tremendo, como que desobedecimos de todas, todas, ¿no? Y nos volvimos mujer pública que además opina, escribe, cuestiona la maternidad y a Dios, o sea, hay muchas variables de rebeldía. Exacto, no solo no estamos en la casa, ¿no? en el inmueble, sino en la casa del interior, nosotros hemos dejado salir lo que esta casa que es el interior contiene, entonces es difícil, es retador, pero a la vez, pues no me imagino haciendo otra cosa para nada y me parece que es también, a pesar de todo, pues un privilegio estar aquí escribiendo y hablando contigo de libros. ¿Crees que has sufrido discriminación por ser mujer? Uy, sí, incontables veces, incontables veces, Julia. Mira, voy por mi quinto libro, tengo yo realmente poco tiempo en este universo de la literatura y aquí he sufrido discriminación por ser mujer muchísimas veces, desde cómo ser recibida por los editores, por los otros escritores, donde somos las musitas, las escritorcitas, ¿no? Porque además, pues he tenido oportunidad de comparar cuánto se paga, por ejemplo, el tema de la precarización de nuestro trabajo como escritoras es real, les ofrecen hasta diez veces más a escritores que ni siquiera es que vendan diez veces más que tú, ¿no? Pero como que hay un pacto ahí de escritores, directores, editores, sí, claro que sí, pero también cada vez lo estamos ventilando más y entonces, bueno, pues eventualmente se irán rompiendo algunas de esas estructuras. Y me parece que tú has sido una voz muy sólida, muy congruente y muy necesaria en esta, digamos, apertura de temas desde la violencia sexual hasta la precarización de la mujer en el ámbito laboral. Pues terminamos con esta reflexión queridísima, corazón, a mí, a Almadelia Murillo, hablando de los cuentos de maldad y uno que otro maldito. Búsquenlo, está en Alfaguara, se van a reír, se van a reír, se van a divertir, se van a enojar tal vez, pero se van a cuestionar y eso siempre hay que agradecer el cuestionamiento. Esto fue Nosotras Hablamos para Revista Este País. Gracias, Almadelia, como siempre. No, gracias a ti, qué placer absoluto. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.